La Música Saltashka El canto normaliz Y emplazando a los demás A los que vienen por atrás Chiquichichis Chiquichichis Joderengue, joderengue, joderengue Choyavida bailaremos, les trotemos contidos Choyavida bailaremos, les trotemos contidos Orbe con la caricola, senti senti cuyori Obre con la mozocola Soma sopa tu xori O despaca tu xori, o despaca cuyori Banda con descotiri, banda con descotiri Obre con la mozocola, obre con la mozocola Obre con la mozocola Oye sonido tonto Oye sonido tonto Banda con la mozocola Para que no planten el respeto de sus suminores Oye sonido tonto 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 Canto por manícatando Y la gente bailando Canto por manícatando Y la gente gozando En mi linda pierdita Si estoy cantando Movimiento, movimiento Santadito, Santadito Todo el mundo Marcando el pasito Vamos a ver como bailamos Bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito Arriba las muestras Arriba las muestras Fuentecito, 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 fuentecito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil